Ambos sabemos que esto no va a funcionar, ni funcionó, ni funcionará. Aquí no hubo ni fidelidad, ni nada. Elías Montalvo en su momento más difícil. El ex guerrero usó su cuenta de Instagram para confirmar entre lágrimas que su relación con Luis Guzmán no va más. Bien hago esta historia porque, pues, hace unos días estuve pensando muy bien las cosas. Ambos sabemos que esto no va a funcionar, ni funcionó, ni funcionará. Se terminó. No pasó nada malo. Y que no toda la felicidad que mostraban en redes sociales era cierta para sorpresa de sus seguidores. Simplemente creo que no nos entendemos, aunque parezca otra cosa en redes. No nos entendemos, tenemos distintas maneras de pensar, y ya, simplemente eso. Hace unas semanas, Luis Guzmán le sacó en cara haberlo cambiado por el productor Peter Fajardo. ¿Seríamos la pareja perfecta si no tuvieras ese carácter de mierda? ¿Seríamos la pareja perfecta si no hubiera atajado por el Peter? Recordemos que Elías y Luis vivieron juntos hace unos años. Luego Elías inició un acercamiento con el productor de su ex guerra que le habría molestado al mexicano. Para luego descubrirse la verdad que Elías y Peter estuvieron saliendo juntos. Y antes de que nos sigamos haciendo daño, decidimos que esto queda hasta aquí. Espero que sepan respetar y no hagan muchas preguntas, tanto como... Quiero que quede así, con un bonito recuerdo. Vamos a llevar bien la fiesta en paz por nosotros. Finalmente, Elías Montalvo agradeció a Luis y a toda su familia por haberlo apoyado y pidió a sus seguidores que respeten su espacio. Recientemente, Elías Montalvo reapareció celebrando la independencia de México, mientras que Luis Guzmán festejó con sus amigos. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.